Música Continuamos con el Gráfico TV conversando con don Mauricio Pippo Rodríguez y con don Mario Monge hemos hablado de todo un poco hemos tocado algunas de las fibras que tendrían que relacionar a nuestra historia con nuestra actualidad hemos hablado de que están deterioradas, erosionadas y en algún caso hasta rotas pero hemos hablado poco sobre ese año mágico de la historia futbolística salvadoreña 1969 yo antes solo para aclarar porque estoy seguro que mucha gente ahorita se ha quedado con un gran signo de interrogación ya que no conocemos nuestra historia debe haber mucho aficionado fascista ahorita preguntándose y que jugamos con el Barcelona don Mario contémosle a la gente que se jugó contra el Barcelona démosle un poco más de datos bueno vino nada menos que el aislado Cubala que ya con eso es decir bastante si venía Coxis venía Cubala y realmente el estadio llenísimo ese día llenísimo nos ganaron 4 a 0 estamos hablando de 1963 ¿será? por ahí por el 61 62 quizás por ahí así se me ha escapado ahorita la fecha de hecho está bastante documentado en el gráfico publicamos algún material sobre esto hace tiempo que incluso tenía unos videos ese material lo pueden consultar y era parte de las giras que los equipos europeos hacían por Centroamérica sí, sí, correcto sí, sí, correcto vino el Uda Ducla de Checoslovaquia vinieron grandes equipos venían a dejar jugadores y a llevarse jugadores y a llevarse jugadores y a dejar historia porque el problema ahora es que no vemos ese tipo de fútbol más que por televisión pero aunque es importante verlo por por televisión es más importante verlo en realidad que eso es lo que nos hemos perdido que ya no vienen equipos importantes ni buenos no digamos un Barcelona o un Real Madrid llegó a Guatemala ¿verdad? en esa misma época uno o dos años antes creo sí, yo me recuerdo que que también vino el Malmoe Malmoe de Suecia ¿verdad? por cierto le ganamos con el Atlético Constancia dos a uno yo hice los dos goles el Gorin de Polonia sí, y estábamos y yo era un cipote pues yo era un cipote en el Gerta de Alemania sí, vinieron grandes equipos vino el Chelsea y la Estrella Roja también de Yugoslavia y eso del lado de Europa y aquí de este lado de Brasil y de Argentina venían los campeones de Uruguay vino también un equipo campeón vino el Peñarol Peñarol sí yo me recuerdo con Alianza vino el Peñarol el Santos de Peñarol vino Santos con Pelé con Pelé y vino otro equipo también brasileño que con Alianza le ganamos tres a dos se me ha escapado el nombre en este momento pero ahí parece que jugó Zico y grandes jugadores y cuando Pachín le hizo un túnel a también a como se llama aquel jugador brasileño a Sosimo a Sosimo que lo hizo que era mundialista jugando él con el equipo brasileño volvamos al año 69 yo les quiero preguntar en que ese grupo esa generación tenía conciencia de que había una posibilidad real de clasificar en la Copa del Mundo o era o era una quimera aquello como lo recuerdan yo creo que si teníamos posibilidades reales y las teníamos en la cabeza porque el equipo que clasificó y jugó los Juegos Olímpicos el 80% de esa gente jugó la clasificación para ir al mundial era un equipo ganador de muchos jugadores como dije anteriormente de calidad que cualquiera que jugara podía hacer el papel bien y yo creo que aunque no pensábamos en la clasificación como un fin si pensábamos que íbamos de paso a paso de equipo en equipo de partido en partido sabiendo y teniendo certeza que lo podíamos ganar y así de peldaño en peldaño se subió la escalera completa don Mario si es cierto ahí Mauricio tiene razón y yo lo que si siempre veía que en los seleccionados habíamos 22 jugadores y todos éramos titulares porque el que estaba jugando si no ese partido no andaba muy bien entraba el otro y lo podía dejar en la banca al titular o sea eso es lo que y yo hoy veo que no a veces salen y dicen no tenemos más delanteros y por eso juego así dicen los entrenadores en esta forma más a lo defensivo pero digo yo y porque antes el que estaba afuera salía uno de los titulares y entraba el otro y no se notaba la diferencia tan bueno era el que estaba adentro como el que estaba afuera y se armaban dos selecciones azul y blanca verdad y digo yo y porque ahora no porque ahora no yo lo conté ayer que si no me saca Bundio del partido y mete a Sermeño no ganamos porque él llegó a ser el centro con el que Monmi hizo el gol y entraba cualquiera jugar bien ahora más allá de que el grupo tenía clara que la posibilidad era real que había una posibilidad hay algo que nos intriga a muchos que no vivimos en aquella época y que solo la hemos podido reconstruir a partir de lo que leemos pero tenemos la impresión de que había realmente una comunión del público con esa posibilidad y por eso el triunfo fue celebrado de un modo tan especial fue así realmente Pippo cree usted que había una de verdad se puede decir que en ese momento El Salvador fue uno solo al menos esa noche luego de ganarle no solo esa noche en el partido contra Honduras también igual los tres partidos contra Honduras y los tres contra Haití nosotros teníamos un jugador extra que era la afición y no nos abandonó nunca y tan es así que cuando que cuando clasificamos para ir al mundial del aeropuerto de como se llama de Ilopango al estadio el bus en que veníamos se tardó cuatro horas porque no nos dejaba pasar la gente era un público bueno fanático no aficionados gente que estaba con nosotros a muerte ¿verdad? y creo que por eso también nosotros teníamos un deber con ellos de dar todo por tenerlos complacidos correcto yo estoy de acuerdo con Mauricio fue esa ese día que llegamos a El Salvador fue algo impresionante por lo menos yo no lo olvido increíble todo el boulevard del ejército hasta llegar al estadio Flor Blanca columnas de gente pero cantidades en ambos lados llegamos al estadio estaba lleno el estadio y la gente emocionada y nosotros al ver eso claro había una gran responsabilidad del equipo con esa afición y lo comprobamos nosotros cuando para los Juegos contra Honduras ¿verdad? que estábamos nosotros en la concentración y llegaba gente a contar lo que estaban sufriendo en Honduras ¿verdad? siendo expulsados y muriendo gente y todo eso a nosotros nos entró un orgullo especial que teníamos que ganarle a Honduras a como diera lugar para responderle a esa gente que estaba sufriendo entonces todo eso ahí venía donde el engranaje entre la afición y la selección ¿ustedes creen que antes de esos hechos antes de ese año existía esa relación tan fuerte entre el público y la selección de fútbol? siempre existió una relación fuerte pero creo que lleva a su clímax en ese tiempo y creo que fue en los Juegos contra Honduras ahí se nos cargó como acaba de decir Mario una responsabilidad adicional además de la deportiva era la patriótica nosotros somos representantes del país que estaba en ese momento todavía no pero estaba en relaciones pues muy difíciles con el otro país y ese tipo de responsabilidad se nos permitió a nosotros y la sentíamos era el peso doble no solo había que ganar sino que había que responderle a la gente por lo que creía en nosotros y ahí se amarró esa unidad entre afición y nosotros y claro que persistió para los partidos con Haití y mucho tiempo después todavía ¿verdad? yo me atrevo a decir no sé si ustedes creen que es una exageración yo me atrevo a decir que ese concepto de la selecta y de que el jugador número 12 muchas cosas que hoy se dicen en automático tal vez nació en ese momento igual que nació el pájaro picón y las letanías ahí nació el pájaro picón correcto podríamos decir que ese realmente fue el legado que ustedes le entregaron a la generación siguiente que es que ser miembro de la selección era tener un compromiso especial no era como un equipo la responsabilidad con equipo es grande pero con una selección es muchísimo mayor nosotros entramos a la cancha como guerreros sin jamás cruzarnos por la mente que íbamos a perder jamás nuestro ideal principal ganar pero ustedes pueden entender que para muchas generaciones como la mía y la que han seguido es casi imposible imaginarse esos hechos porque a mí me cuesta imaginarme una selección que es recibida de ese modo porque en nuestro país hemos perdido el aprecio por lo nuestro además lo que a mí me cuesta imaginar es alguien que diga yo no quiero ir a la selección o sea porque no quiero ir a los otros no fueron por diversos motivos válidos pero que alguien diga yo no quiero ir a la selección no me cabe a mí en la cabeza como puede ser correcto eso lo mismo pienso yo verdad yo cuando salía preseleccionado preseleccionado ni siquiera seleccionado preseleccionado mi madre y mi padre anoche nos reuníamos y no dormía yo estoy en la preselección y aquella emoción y aquella felicidad y aquella alegría y al mismo tiempo la gran responsabilidad para uno el representar el salvador si algo precioso y maravilloso es estar en otro país oyendo el himno nacional uno siente una emoción inexplicable inexplicable de todos los participantes de todos los compañeros entrenadores de toda la gente que rodeó aquella gesta señores quien creen ustedes que merece un homenaje especial de los participantes de los de todas las o solo de los jugadores de todos los que participaron en los hechos de 1969 yo voy a poner un candidato de los jugadores Mon Martínez fue el jugador más importante de nosotros el mejor goleador metía la mitad de los goles de la selección la otra mitad la repartíamos entre los demás y eso significa que la calificación en buena medida se debió a él yo lo pondría a él de... Mon se ha mantenido en una especie de retiro total es que... lo cual haría aún más especial que se le hiciera un reconocimiento y deberíamos de hacer yo estoy de acuerdo con Mauricio igual yo pondría a Mon Martínez ¿verdad? y yo creo que Mon Martínez lo que lo frustró a él y se retiró completamente que ya casi no nos vemos así por teléfono es que nosotros logramos comunicarnos con él pero que ya no asistió a varios eventos aquí en El Salvador le ofrecieron una casa y no se la dieron y yo me recuerdo bien que cuando él regresó ¡ay! ¿qué tal? no, me dijo lo que me dijeron a mí que me regalaban la prima para la casa y yo no lo acepté desde ahí empecé yo a ver a Mon un poco distanciado como que eso le tocó el corazón le tocó el corazón yo por ahí vi lo vi porque él me lo dijo yo creo que no está de más decirlo conversarlo hacerlo externarlo aparte ¿quiénes sino ellos pueden tener esta palabra y decirla con total libertad? la propuesta queda hecha hay que ver qué se puede hacer sí, es que de verdad yo creo que estamos hablando mucho de construir un país distinto de recuperar nuestra cultura nuestros valores todo el mundo está hoy subiéndose en esa ola pero bueno entonces volvemos a ver hacia la historia los pilares de nuestra identidad deportiva en este caso y por eso para mí ha sido un gusto de verdad siempre es un gusto saludarlos los veo poco pero saben que se les admira mucho y que hay una curiosidad auténtica por entender el aporte que ustedes le dieron a nuestro fútbol y creo que hay que honrarlo y defenderlo así que ha sido un gusto Pipo un gusto Mario tenerlo por acá muchas gracias Cristiano invitamos a la invitamos a la orden siempre para recordar esos días y para guiar de alguna manera tal vez aunque sea con ciertos consejos a la gente tal vez que dejemos aparte los cegos y los y los como como se llama la falta de solidaridad entre los jugadores fíjense que nosotros los del 70 nos reunimos al menos una vez al año todavía o sea tenemos 50 años de estarnos reuniendo verdad cosa que no hacen los demás mantener esa cohesión entre los jugadores es importante hay que dejar los celos para otra cosa bueno hasta aquí llegamos con la entrevista continuamos con otros contenidos igual de interesantes en esta emisión chau